Amigas y amigos, bienvenidos a El Ciudadano. En este espacio de diálogo abierto nos encontramos con Nancy Morocho, asambleísta nacional elegida por la provincia de Sucumbíos, con quien dialogaremos sobre un tema muy importante y de interés nacional, que tiene que ver con la explotación responsable del IASUNI ITT. Asambleísta, bienvenida a El Ciudadano. Muy buenos días, un saludo muy cordial, un abrazo a todos y todas. Asambleísta, usted que ha vivido durante mucho tiempo en Sucumbíos, ha trabajado en Chuchufindi y en otros cantones de la provincia, ¿nos puede informar cómo era antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, cómo se daba antes esta no distribución de la riqueza, si se puede decir así, sino que los dineros de la explotación petrolera iban directamente a centros concentrados, como Quito y Guayaquil, y el dinero no quedaba para los pobladores de la Amazonía? Pobreza, contaminación, basura, contaminación ambiental con el petróleo, y yo puedo recordar anteriormente que la principal calle del Lago Agrio y la principal calle del Cantón Chuchufindi, la gente por el problema del polvo solicitaba y pedía que por favor, entre comillas, les hagan un favorcito de regarles crudo en la calle, o sea, de regarles petróleo en la calle para que pueda asentarse el polvo y la gente caminaba y se manchaba los zapatos y la ropa y los niños a ratos en los días, en los desfiles cívicos, incluso así desfilaban. Bueno, creo que la gente en la Amazonía y en la provincia de Sucumbíos, en el Cantón Lago Agrio, el Cantón Chuchufindi, veían salir la tubería del crudo para la zona centro de nuestro país y bueno, también se veía también el abandono, la tristeza, el descontento y sobre todo el desacierto de los gobiernos anteriores de turno de no atender en sus necesidades básicas. Necesidades básicas insatisfechas como el tema de salud, la falta de centros y puestos de salud, la falta de medicinas, escuelas que se caen, la falta de carreteras, puentes, así como también la falta de hospitales. De igual manera, peor aún, de a lo mejor pensar siquiera de que vamos a tener un servicio de luz eléctrica, especialmente en las comunidades, las comunidades del área rural, las comunidades del área de la ribera del río Napo, del río San Miguel, del río Aguarico, peor aún, las comunidades nativas como la Siona, Secoya, Kichua, que nosotros tenemos en la provincia de Sucumbíos. Como siempre hemos recordado y creo que ese es un recuerdo muy, que le digo muy oscuro, muy negro, que no quisiera que se vuelva a repetir abandono, tristeza y sobre todo ver que la Amazonía fue vista como un basurero y como el patio trasero del Ecuador. En ese punto, desde que llega el gobierno nacional en el año 2007, tenemos dos instancias. La primera ya se ha cumplido, que fue la renegociación de los contratos petroleros. En este primer momento ya se da un primer desarrollo en la Amazonía. Sin embargo, se viene la segunda parte, que es ya combatir de frente a la pobreza con la explotación de los campos de los bloques 31 y 43 del ITT. Mire, puedo recordar que en la Amazonía y especialmente en la provincia de Orellana y Sucumbíos, para obtener los recursos que se necesitaban de necesidades básicas insatisfechas, se recurría a los paros y es ahí el tema de la viprovincial. Pero luego de eso, cuando ingresa el gobierno de la Revolución Ciudadana y empieza a hacer un recorrido de reconocimiento del lugar, del territorio y en dónde se mira realmente qué es lo que está pasando en el sector. El señor presidente de la República da una mirada a la Amazonía y a estas provincias y es en dónde realmente se empodera de este tema. Y ahí viene algo histórico, que fue el tema de la ley reformatoria de la ley de hidrocarburos. Recordará usted que las empresas anteriormente, ¿qué pasaba con las transnacionales? Del 100% al 80% los recursos del petróleo eran para las transnacionales y el 20% y lo que sobraba y lo que quedaba era para el país. Y aparte de eso, de eso, todavía se dedicaban a pagar la deuda externa, que era alrededor del 24% en su momento. Creo que a la diferencia de ahora que se renegoció la deuda externa, hoy se está pagando el 4%, pero sin embargo, frente a todos estos hechos, la ley de hidrocarburos desencadenó una buena estrategia para atender a las comunidades de la Amazonía, atender especialmente en los temas de salud, educación, vialidad y sobre todo en el tema de agua potable y alcantarillado. Yo puedo verificar y pude verificar unos datos de atención, por ejemplo, en el servicio eléctrico. Hoy se está avanzando con las comunidades Siona, con la comunidad Secoya, con las comunidades quichuas de la ribera del río Napo, de la ribera del río Huarico, de la ribera del río San Miguel, los cantones de Putumayo totalmente olvidado, del cantón Cuyaveno. De igual manera, la semana pasada pude observar cómo se están construyendo nuevas infraestructuras de los colegios y de las escuelas con los recursos del 12% de lo que hoy es la ley reformatoria de hidrocarburos. Y luego de eso, bueno, también he visto la una parte, esa es la una parte, ¿no? La una parte que le digo que no quiero volver a ver jamás en la Amazonía ecuatoriana, sí, despreocupación, olvido y contaminación ambiental, pero también he visto, perdón, la otra experiencia, el tema de Pañacocha, que es la nueva forma de explotación petrolera en la provincia de Sucumbíos y en la Revolución Ciudadana. Estuve en la gobernación de Sucumbíos, por el espacio de tres años pudimos darle seguimiento a ese proyecto porque ese era el compromiso desde el Ejecutivo en ese momento, desde los acuerdos con las comunidades, desde la firma de los convenios con las comunidades, y de igual manera la formación de las vedurías con las comunidades y aún más todavía la participación efectiva de todos quienes estaban involucrados en su momento, desde el Ejecutivo, la empresa petrolera, así como también los diferentes ministerios. Para nosotros eso fue vital, ver que realmente exista el menos impacto ambiental posible, que de igual manera la comunidad con los impactos sociales también tengan derecho y acceso a los beneficios de ley que les da la ley de hidrocarburos, así como también la participación social dentro de un trabajo propositivo, constructivo, que la empresa pública lo hizo, y en su momento fue Petro Amazonas con tecnología de punta, con tecnología en las cuales los impactos ambientales eran mínimos, pero también eran observados por la comunidad. Y ese trabajo del campo Pañacocha, ya yo vi que allí no hay mecheros, allí por ejemplo las turbinas no generan ruido, ni de hecho es utilizado el gas, es enviado hacia el Edén en donde se produce energía eléctrica. Entonces es amigable con el ambiente, pero también al mismo tiempo es responsable con el ambiente y es responsable socialmente con las comunidades. Este proyecto Pañacocha forma parte del nuevo paradigma de desarrollo en el país. En este sentido nosotros podemos ver que existe ya un apoyo unánime entre prefectos, gobernadores, alcaldes de la Amazonía para respaldar las decisiones futuras del gobierno nacional. Pañacocha es una carta de presentación, es una forma digna de ver cómo las comunidades ya no son, ya no es la representación de la pobreza al lado de la empresa petrolera. Antes la empresa petrolera con sus buenas instalaciones, al lado la casita que se cae sin servicios básicos y una escuela que incluso está que se cae sin las necesidades básicas. Así era lo anterior. Hoy en Pañacocha tenemos dos comunidades del milenio, la comunidad de milenio de Pañacocha y la comunidad del milenio de playas de Cuyabeno, con todos los servicios básicos, internet, conectividad, agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, de igual manera adoquinado, así como también áreas de recreación para los niños, etcétera. Creo que esa es una forma digna y lograr el buen vivir en donde es la nueva forma de explotación petrolera y es en donde las comunidades también se reivindican social y económicamente. Ahora, en el tema de las autoridades de elección popular, ellos también han sido partícipes de ese trabajo. Por ejemplo, el municipio de Chuchufindi, la Junta Parroquial de Pañacocha, la Junta Parroquial de Playas de Cuyabeno y a nivel de la prefectura ha habido una interrelación en función de mantener la gobernanza y la gobernabilidad, sobre todo comprendiendo y entendiendo de que tras la gestión se vienen las diferentes actividades y sobre todo los resultados para la comunidad. Hablando de resultados, pero ya más en bloque, tenemos la Universidad Iquiam, la Universidad Amazónica, que es ya una muestra fiable de que se está buscando desconcentrar los servicios educativos y tener a las mejores universidades del país en la Amazonía. Ese es un reto que tenemos que cumplir aún. El tema de la universidad es una necesidad fundamental, es algo que nos hace mucha falta. Ese también es uno de los puntos del olvido que nos han condenado los gobiernos neoliberales, pero que sin embargo hoy con la participación activa y la decisión firme del gobierno nacional están ya presentados los cuatro proyectos en la Asamblea Nacional, están en la Comisión de Educación, la Universidad de la UNAE, la Universidad de Iquiam, que es la que nos corresponde a la región amazónica, la región de igual manera, la Universidad de la Cultura, así como también Yachay, acá la ciudad del conocimiento. Iquiam para nosotros va a ser un referente, ciencia, conocimiento, ciencias de la tierra y de hecho los jóvenes también tienen esa gran idea de sobre todo de avanzar y de estudiar y de generar conocimiento. Mira, hasta ahora hemos sido un país, ¿qué le digo?, es únicamente exportador de materia prima. No hemos tenido ciencia, conocimiento, peor aún pensar que vamos a tener transferencia de tecnología, ha sido muy difícil, pero no es porque el Ecuador a lo mejor o los jóvenes hayan sido dejados o no querían estudiar, sencillamente no han tenido esa oportunidad. Creo que hoy con Iquiam se va a tener esa oportunidad y aquí los alcaldes han jugado un papel fundamental también. Ya, por ejemplo, aparte de ellos, ellos han conseguido los terrenos, han hecho ya la donación respectiva al Ministerio de Talento Humano y de igual manera Talento Humano también el CES, por ejemplo, ya envió el proyecto de la creación de la Universidad de Iquiam que para nosotros está dentro de la Asamblea y que con alma, vida y corazón lo vamos a trabajar lo más pronto posible en el tema de las resoluciones capaces de que puedan iniciar su funcionamiento y el servicio a los jóvenes y a la colectividad lo más pronto posible. Volviendo al tema del Yasuní asambleísta, se ha trabajado tal vez con el Instituto para el Eco-Desarrollo Amazónico para crear una campaña informativa, una campaña que busque contrarrestar muchas veces la visión parcializada de la prensa privada en este tema. Como usted lo ha visto de la noche a la mañana, varios medios de comunicación han pasado a ser ecologistas y evitar que Ecuador desarrolle sus recursos naturales no renovables. Yo quiero rescatar un hito, el tema ambiental. Creo que por primera vez el Ecuador y el presidente de la República con el lanzamiento de este tema del Yasuní, de poder trabajar en función de rescatar el medio ambiente, de no contribuir con el ambiente al no querer emitir CO2 a la atmósfera, ha sido fundamental. Pero también ha puesto un discurso que antes no existía. Mire, hoy por qué cree que existe tanta, perdónenme la expresión, tanta bulla, porque antes no se informaba lo que se hacía. Hoy existe información, hoy existe transparencia de este gobierno, hoy dice queremos hacer tal cosa, pero también necesitamos participación de la comunidad. Y ahí aparecen los vestidos de verde, en donde nunca estuvieron, en donde fueron los responsables, por ejemplo, de las bananeras, fueron responsables de las camaroneras, qué pasó, por ejemplo, con los manglares en la región, en la costa. De igual manera, yo veo con mucha tristeza cómo avanza también la palmicultura, así como en esmeraldas, avanza también en sucumbíos y orellana. Son 17, 15 mil hectáreas desbrozadas de terreno, por ejemplo. También veo cómo avanza la expansión agrícola, la ganadería, y es allí donde también vamos contaminando y vamos también disminuyendo o destrozando a ratos el ecosistema. Pero sin embargo, el hombre lo hace por necesidad, por trabajo, y frente a esto tampoco no sería de oponerse, ni decir que está mal, pero sí dice que hay que hacerlo de una forma razonada, con una conciencia efectiva. Y frente a esto, nosotros hemos trabajado una campaña de comunicación en función de la verdad y de la realidad, cómo se va a realizar el trabajo de ITT. Y realmente yo por eso pongo, por ejemplo, como carta de presentación lo que es Pañacocha, a ratos las personas a lo mejor de las ciudades o de las otras regiones no conocen la Amazonía. Sería importante que conozcan el antes de la explotación petrolera de la Revolución Ciudadana, el hoy de ahora de la explotación petrolera de la Revolución Ciudadana. Y por eso a mí me admira mucho. Yo ayer estuve en un medio de comunicación y le escuchaba a una representante de la Conalle y hablaba tan sobradamente de algunas cosas que totalmente desconoce. Yo creo que antes hay que conocer el territorio, hay que saber realmente cómo es la comunidad, hay que saber cómo es la ecología, cómo saber cómo es su terreno, cómo es la afluencia de los ríos y sobre todo cómo realmente hubo antes la contaminación y cómo hoy se viene el desarrollo. Por eso la campaña de información. Nosotros hemos hecho una rueda de prensa, hemos trabajado con los compañeros directores provinciales en esta semana vamos a tener una reunión con todos los presidentes de las juntas parroquiales, con la compañera directora del ecodesarrollo de la región amazónica, de la directora provincial de la ECORAE en Sucumbíos, la ingeniera Juanita Medina. Y de hecho, bueno, vamos a trabajar con los representantes de las comunidades y con las bases sociales, especialmente también de los representantes de las diferentes comunas y comunidades de la Amazonía, de nuestros hermanos de los pueblos indígenas, los sionas, los secoyas, los shuar, los quichuas, que están radicados en la provincia de Sucumbíos y que son parte de, y sobre todo, pueden dar una vivencia a vida. Nosotros les vamos a hacer una invitación a nuestros compañeros quichuas de playas de Cuyabeno y de Pañacocha, incluso para que vengan acá a la ciudad de Quito y puedan dar testimonio de vida y de fe de lo que realmente está ocurriendo. Asambleísta, finalmente, ¿podría comentarnos cómo avanza el análisis de la Declaratoria de Interés Nacional de los bloques 31 y 43 que ha pedido el Presidente de la República, específicamente en la comisión de la cual usted es parte? Bueno, soy parte de la Comisión de Biodiversidad porque me interesa el ambiente, me interesa todas las resoluciones que puedan salir en función de los recursos naturales no renovables y sobre todo porque eso es un tema en la provincia de Sucumbíos y también de la hermana provincia de Orellana, conjuntamente con nuestros compañeros. A Dios gracias, la mayor parte de integrantes de la Comisión de Biodiversidad son amazónicos, muchos de los compañeros son amazónicos y frente a esto nosotros, de una forma muy, muy responsable, pero también de igual manera, de una forma muy seria, hemos revisado los informes, el pedido del señor Presidente, el informe de lo que corresponde a la Comisión de Biodiversidad en función del ambiente y de recursos naturales no renovables, hemos trazado nuestra agenda de trabajo, hemos conformado las diferentes actividades que tenemos que realizar, hemos tenido reuniones de trabajo súper fuertes desde hace tres días atrás hasta altas horas de la noche y de hecho esa es nuestra responsabilidad a fin de que los informes sean informes de calidad. Hemos analizado, por ejemplo, el tema de interés nacional del artículo 407, hemos analizado también el artículo 53, el numeral 7 en función de los artículos de lo que dice inalienable, intangible y el tema también de la zona protegida, del parque Yasuní y de hecho también los principios de precaución, los principios de prevención, los principios de la máxima tecnología que deben utilizar de evitar los menos impactos ambientales posibles en el sector, porque también yo quiero decirle una realidad, no nos podemos cerrar en una posición de decir no porque se me ocurre, o decir en una posición sí porque así tengo que hacerlo, sencillamente hay que tomar una decisión y romper un paradigma de tal manera de que podamos provocar en la región amazónica y en el país, primero un desarrollo sustentable, sostenible, sostenible con el ambiente, con la tecnología, con miras a la industrialización y con miras realmente a sacar al país de ser un país primario exportador a ser un país industrializado. Asambleísta, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, estamos aquí, esa es nuestra gran responsabilidad de informar, de saber lo que hacemos en la Asamblea Nacional y sobre todo con esa gran corresponsabilidad que como asambleístas tenemos con la provincia, en este caso la provincia de Sucumbíos de la región amazónica y con los 14 millones de ecuatorianos. Tengan ustedes por seguro que lo que vamos a hacer es justamente leyes que sueña nuestro país y que nos acerca a un gran desarrollo y a salir de la pobreza. Fue la asambleísta Nancy Morocho en entrevista para El Ciudadano TV.